El pasado viernes 27 de mayo se inauguró una nueva estación de servicio Pemex de Grupo Lodemo en la carretera Mérida-Progreso, 300 metros antes del puente de Xcanatún. Comenzaron con la ceremonia de protocolo y continuaron con la bendición del lugar para después realizar el corte del listón y tomar la foto oficial con el personal de la estación de servicio. Los automóviles llegaron desde temprano a la gasolinera para formarse y ser los primeros en recibir el servicio de esta estación. Enseguida se abrieron las 12 bombas del lugar para recibir a los clientes y cargar gasolina, revisar sus niveles de aceite, anticongelante y demás en el vehículo, entre los otros servicios que ofrecen. Los automóviles que estaban formados comenzaron a pasar a las bombas para ser despachados y recibir premios y promociones por el día de inauguración. La estación cuenta con personal capacitado para brindar al cliente el mejor servicio. Con imágenes de Miguel Martín para Noticieros Telesur, Oscar Ventura. ¡Suscríbete al canal!